Una vez hemos terminado con las relaciones, o interrelaciones, también se llaman así, vamos a pasar a los otros. La empresa dispone una serie de coches, se necesita conocer matrícula, marca y modelo, color y precio de venta. Si yo digo la marca de un coche, digo que el coche que se va a vender es Ford, ¿puedo señalar el coche? No. Hay muchos Ford. Si yo digo que es un Renault 5, un Seat o un Ibiza, tampoco puedo decir qué coche es. Si yo digo que es un coche blanco, por supuesto que no, es lo mismo para el precio. En cambio, si yo digo la matrícula, que el coche que se va a vender es Murcia 2222 CF, puedo señalar que el coche es. Entonces, utilizamos matrícula como clave primaria, clave principal, matrícula. Aquí lo llama clave simplemente. Ahí la tenemos. Matrícula va a ser clave de coche, más marca, modelo, color y precio. Marca, modelo, color y precio. Marca, modelo, color y precio. No me preocupo demasiado de eso porque luego probablemente cambie el tamaño. No me voy a cambiar alguna cosa y lo tenga que volver a modificar. Matrícula, coche, marca, pelo, color y precio. En cuanto al cliente, vamos a guardar NIF, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono. Y además se diferencian por un código interno. Si yo digo el nombre, yo digo que el cliente es Juan López López. ¿Puedo señalar a la persona que es Juan López López? Podríamos pensar que sí. Debemos pensar a lo grande, que tenemos muchísimos clientes y puede coincidir dos Juan López López, que no tengan nada que ver. La forma de conocerlo es mediante el NIF. Yo digo el NIF y puedo señalar a la persona. Pero, en este caso, le estoy dando un código interno de la empresa. Ya que le doy el código interno, tengo que utilizarlo. Utilizarlo, para eso se lo pongo. En este caso, la clave primaria de cliente sería el código interno. Código. Va a ser clave. Y el de se convierte en lo que se conoce como una clave alternativa. En este caso, DIA no nos permite señalarla de ninguna forma. Pero bueno, en el relacional lo hacemos. Nombre. Mediante nombre indicamos nombre y apellidos. Dirección. Dirección. Ciudad y número de teléfono. Ciudad y teléfono. En cuanto a teléfono, podríamos pensar en hacerlo multivalor. Se podría guardar el cliente varios teléfonos. El de su casa, etc. El de su casa, el del trabajo, el de contacto. Y lo dejaremos así. En el enunciado no lo pone. No debemos complicar innecesariamente el enunciado. Porque igual que podríamos hacerlo con teléfono, podríamos hacerlo con ciudad, con dirección, separar nombre y separar apellidos. Lo dejamos tal y como nos lo comenta el enunciado. Lo enlazamos. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Gracias por ver el video.